Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo a lo largo de las próximas horas en la región. Seguimos con buen tiempo prácticamente para toda la entidad. Eso sí, amaneceres frescos tendiendo a fríos en buena parte de nuestro estado de Zacatecas. Y yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico, que amanecerá con valores bajo cero en Río Grande, donde esperó los menos dos. Querés de García Salinas, también con amanecer debajo del punto de congelación. Nosotros aquí en la capital es más grande, la zona urbana no deja bajar tanto la temperatura y tendremos tres al inicio del día. La máxima será de 19. Seguimos hacia el fin de semana con valores en el amanecer que van subiendo. Las máximas se quedan debajo de los 20 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!